Para mí la personalidad de Fernando Romero se define con dos palabras. Dos palabras que tienen mucho que ver con su historial profesional... ...como son estilo y ser. Estilo fue la agencia donde yo empecé. Empecé haciendo recados. Pero creo que sobre todo me quedé con el recado, con el mensaje... ...de que la exigencia, la excelencia, la capacidad de trabajo... ...la otra parte, la otra dimensión de Fernando Romero, de su personalidad, es el ser. El ser bueno, cosa que a lo mejor no todo el mundo lo sabe... ...porque su apariencia es de dureza, es de rigidez... ...pero detrás hay un ser humano muy completo... ...muy expansivo, un hombre que es un verdadero ejemplo... ...que yo he tratado de seguir en lo posible. Un hombre que se merece ser académico de publicidad... ...y de muchas otras academias. Era casi una pura gestión administrativa. Con él llegó la formalidad... ...con la preocupación por las audiencias. Con él llegó la solvencia, con la preocupación por los certificados de emisión... ...y naturalmente los nuevos formatos. Para nosotros los jóvenes él era la bandera de la modernidad. Cuando creo que a principios de los 72 aproximadamente Fernando Romero se fue... ...nos dejó profundamente huérfanos. Él no sabe que nos dejó además especialmente huérfanos... ...porque su marcha coincidió con la muerte de Manuel Alonso Vicedo... ...y ya no nubes tres sino dos... ...y ya habíamos perdido la gran bandera de la modernidad. Tardamos bastante en recuperar el aire. Fernando Romero fue para nosotros un símbolo... ...una referencia y desde luego la bandera de la modernidad. Fernando Romero fue para nosotros un símbolo...